Estas cajas de grandes dimensiones y de hasta dos toneladas de peso... ...contienen la exposición de Ai Weiwei, el artista disidente chino... ...cuya obra ha dado la vuelta al mundo y llega ahora a Cuenca. El montaje de la exposición consta además de un diseño concreto. "...poner en contraste situaciones de más de libertad... ...con situaciones más recogidas, más de falta de privación de libertad... ...entonces constantemente en el proyecto se hace esta situación... ...uno tiene que ver toda la catedral y hay en partes que uno está más cerrado... ...y en partes que uno está más abierto, más disfrutando de todo este bosque arquitectónico". La obra de Ai Weiwei muestra la propia experiencia vital del artista... ...revelando al visitante los momentos más íntimos de su cautiverio en China. Tres trailers transportan las seis cajas que contienen... ...una obra difícil de mover por su volumen y peso. "...cada caja pesa más de 500 kilos... ...además en el montaje que se ha hecho dentro, el montaje expositivo... ...ha habido que reforzar ciertas partes precisamente para meter las cajas... ...y que el suelo aguantase... ...y lo primero que han hecho los transportistas cuando ha llegado... ...ha sido reforzar la calle por la que van a pasar... ...porque es encima de un yacimiento y han tenido que reforzarlo". Hasta el miércoles durará la descarga y montaje de toda la obra del artista chino... ...que ocupará el claustro de la catedral de Cuenca. Se prevé que la exposición La Poética de la Libertad... ...de la que forma parte esta obra sacred de Wei Wei... ...atraiga a Cuenca hasta 300.000 visitantes.